Hola amigos de la Jena, aquí estamos otra vez con el Trampero, Ero, 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 y esto es la zona Ero, y esto es Deep By Light o algo así, soy más malo que al volnear, pero bueno, es lo que tiene que ser así. Bueno, pues ya hemos puesto dos trampitas buenas, ricas y jugosas para mis amiguitos, ahora se le falta que caigan en ellas. Y nada, aquí estamos dándole todo. Quería decir que hemos llegado a 40 suscriptores, que me parece estupendo, no está nada mal para mi canal, y nada, estoy muy contento la verdad. No sé si realmente me verá a los 40 o no, o algún día se suscribieron y me dijeron, bueno, ahí se queda eso, o no, pero bueno. Algo es algo, ¿sabes? Empezar siempre está bien. Llevo tiempo, pero bueno, supongo que hay que dar con la gente adecuada y nada. 40 mejor que nada, siempre se dice, ¿no? 40 mejor que nada. Y nada, gracias a todos. Vamos a ver qué hay por aquí. Me enrollo mucho, ¿verdad? Pero bueno. Me tiro, me subo, me bajo, is back. Bueno, eso no es un muy bueno, es quitando... Voy a buscar más gente, tío. Vale, eso está cerca, a ver si llego. Está cerquita, cerquita, cerquita. Siguen dándole al tenita. Está aquí detrás. Supongo que he salido. Bueno, por aquí se ve. ¡Ey! Amigo de los niños, ¿sabes que sigo? Vale, le he seguido bien. A ver si me da tiempo a llegar a esa. Yo creo que sí, ¿no? No está, no está lejos, no está lejos. Sí, sí, vi, vi. Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Le la paso o qué? Ah, vale. Me encanta cuando se colaban. Igual soy un poco gore, pero bueno. Pinchitos morinos me molan. Sí, suerte que haya otro por ahí. No esté muy lejos. ¡Ahí me he visto! ¡Pilla, pilla! ¡Ay! ¡Qué buena, qué buena! Y llevan dos pinchos morunitos. A ver. ¿Dónde hay otro pincho rarerca? No quiero que se escape. Vale. Espero que no se me vayan. Voy a tener que ir. Me suelta a esta guarrilla. ¡Ah! ¡Me quedan callados, colega! Bueno, pues nada. A ver si por coger a la guarrilla... Me voy a quedar sin nadie, tío. ¿Qué voy a volver a ver aquí? He hecho la estupidez, me agrada de mi vida. Pero bueno, no pasa nada. Se van a escapar todos por lince. Soy un lince. Vale, está por aquí. La escucho, tío. ¿Dónde está? Me estaba ahí curándola, tío. Un poco ha sido muy listo, la verdad. Vale. Aquí va. ¿Dónde está tu amigo o vas a estar tú? Vale, ¿dónde ha caído esa? Se ha metido la trampilla ahí. ¿Dónde está ahí? Vale, está bien ahí, clavadita. Si tengo suerte, lo pillo por aquí, tío. Me marean, colega. Son malas. A las personas. No, no. Vale. Ay, Dios mío, qué chungo es esto. Que no los cazo, tío. Ahí estás bien. Mórete, mórete. Ya. Ya. ¿Tú, reen? Puddy. bueno espero llegar que no lo sé pero espero pero 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 llegar llego 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 si llego tío hecho figura la pena no tener una trampita por aquí tío este se ha evaporado guay pero aquí tienen que estar los otros dos está bien creo que la ha pisado bien la pisa abro muy bien bueno sigue por ahí el cojo bueno si antes lo digo antes se cura son cosas que pasan bueno me carga dos estoy muy contento sabes y todo lo que venga bienvenido sea a ver si puedo subir por aquí ya estaba aquí arriba así puedo echar un ojo y y y acechar difícil verlos eh molaría que tener un catalejo y desde aquí mirar tío eso estaría guapo vamos para allá mis amigos son mis amigos ahí va no has tenido suerte has tenido suerte chica hay que tener suerte tío para hacer eso y encima lo tienes aquí al lado esto esto es lo mejor que te puede pasar que te pinchen aquí esto es tu suerte ya toda te da toda la suerte nada se ha ido joder se ha soltado tío es maga tío joder la pava colega es maga como la ha hecho tío me queda flipado me estaba riendo de que tenía suerte que había caído ahí tío y ha durado 2,0 en salir de ahí tío como lo ha hecho que cracker hay que tener suerte eh mucha suerte eh muy buena pues no va a coja por ahí pero iba con un botiquín no creo que tarde mucho en curarse me ha dejado alucinador que buena tío me ha jodido pero bueno anda mira que suerte has tenido has caído en mis garras otra vez tío bueno eso es que hay suerte la suerte que ha pasado tío se me va a escapar no tengo suerte para nada tío madre mía tío me pasan estas cosas es triste colega tristón solo quiere un amiguito pues nada me la he podido cargar dos veces y no hay manera tío hola no hay nadie en casa ¿tú crees tío que me he podido comer mi trampa yo solo? bueno pues ya me he llevado tres premios tío me voy a llevar dos mierdas joder tío no veo a nadie muy triste vamos a alojar esto no hay nada como ser tan malo tío hay un motorzuelo ahí igual voy a ver esta trampilla que hay un motorzuelo eso es una esparriga que hay madre mía si oigo pasos tío me quedo anonadado tío porque veo cosas y no veo a nadie ha sido algo vale perfecto ¿por qué me sale la música si no veo a nadie tío? son invisibles son invisibles si, si, si son invisibles hostia puta tío si no he visto a nadie ¿dónde está tío? ¿dónde está tío? están intentando hacer este motor este tío no ve a nadie madre mía viscolates, colega, soy casi cambiando de sitio madre mía tío, que manquillo soy de pena las abuelas, tronco vale, ya estoy yendo para allá de que me suene la música y no ver a nadie tío, da mucha pena, colega que bueno soy vale, y donde está el entrampado ese tío vamos a ver si llego está lejos tío entro por dentro corre, corre, corre hola hola amiga anda que tal todo bien mira, me has hecho un favor me has hecho el favor de tu vida calladita soy el hombre de las trampas y te veo y te miro y te acecho hola te veo por aquí te has muerto si viene el otro y te rescatas que es un cracker al otro ni lo he visto que que sé donde puede estar bueno me queda uno que no veo vale hay que mirar lo que tiene de la mente se me ha pirado bueno espero que os haya gustado lo he dicho gracias por ser 40 suscriptores y nada espero que dejéis comentarios o algo como yo no sé de apoyo al canal vale y si no es así pues nada si espero subir a los 100 algún día bueno pues nada lo dicho chao a todos